El Channel de Carlos Trigos se ha caracterizado por entrar en la variedad de culturas como también en música y ciencia. Queremos dedicarle a esta a la familia de Juan Chinchilla y Lucy Torres, sus hijos y familiares. Y les suena así. ¡Suscríbete al canal! 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 que le gusta a la cultura Kaitama. Sous-titrage ST' 501